Uy, qué bueno está comer una polenta cuando hay frío y hay tormenta Algo así como andar confundido y encontrarse a Dios No es que a mí me encante la polenta más con salsa y mucho queso, me alustina Como cuando darme abrazadita de tu buen amor ¡Qué bueno que está! 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 Uy, qué bueno está comer una coleta cuando el frío ya hay que inventar. Algo así como andar confundido y encontrarse a Dios. Es que a mí me encanta la coleta, más que salta hay mucho que eso me alucina. Como cuando vemos abrazadita de tu buen amor. Uy, qué bueno está. Qué bueno está comer una poleta.